El vocero de la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cruz, informó que según estadísticas, la Policía de Morelia es una de las corporaciones municipales con mayor confianza a nivel nacional y la cifra de delitos sin denunciar ha bajado sustancialmente en los últimos tres años. Ahondó que según la encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el municipio de Morelia, la percepción de confianza en la policía del municipio aumentó del 22 al 27% de 2016 a 2017, el cual es un nivel por encima de la media de instituciones municipales que rondan los 20 puntos en general. Además, González Pusil señaló que la estadística de delitos sin denuncia ha ido a la baja durante los últimos tres años en Morelia, pues descendió del 96% de los casos en 2014 a 88% en 2016 y 85% en 2017, según los casos de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el municipio de Morelia.